La envidia de ella, me causan a mí María de la Ombra, de la gracia de la cristal Tuve, 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 tuve Hola, te cuento a mí, te quiere reír Y alcalento a los ojos, yo no doy, yo no doy, no doy, no doy Y alcalento a los ojos, yo no doy, no doy, no doy, no doy, no doy Gracias Y alcalento a los ojos, yo no doy, no doy, no doy, no doy, no doy, no doy Gracias